¡Suscríbete al canal! Senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Oscar y Tony. Muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad. Gracias. Senador García, evidentemente que hay pánico en los hogares, en muchos hogares esta noche, cuando se ha revelado que las primas de los seguros a la propiedad en todo el estado podrían aumentar ya para el año 2014. ¿Por qué quiere, entre otras cosas, cambiarse el término que los seguros de la Florida, como estaba hasta ahora o como está hasta ahora, sean asequibles? Esa fue la razón de Citizen cuando las compañías privadas se fueron del estado. Ahora resulta que muchos consideran que la Citizen se ha convertido en un gran monstruo y que por eso se va a encarecer. ¿Cuál es el enfoque que se le está dando y cuál es su opinión sobre todo esto que está ocurriendo? Bueno, mira, Oscar, yo creo que esto es lo peor que pudiese pasar para la economía del estado de la Florida. Es lo peor que pueden hacer contra los consumidores que son los que están pagando estas altas cifras en este momento. Estamos particularmente en Tampa y en el sur de la Florida pagando unas cifras sumamente altas en comparación a otras partes del estado de la Florida. Y el riesgo es el mismo en todo el estado de la Florida. Podemos hablar sobre este tema por muchas horas porque lo que hicimos en la legislatura hace muchos años y hace varios años atrás fue buscar la forma de crear una compañía que pudiese estar prudentemente sirviendo a los residentes del estado de la Florida después del huracán Andrew. Por eso se creó a Citizens. Citizens nunca fue una compañía de lucro, nunca fue una compañía para perjudicar a los ciudadanos, sino a ayudar a los ciudadanos aquí del sur de la Florida. Y realmente se está convirtiendo en una compañía de mucha ganancia en la forma que yo lo veo. Una de las críticas que yo he recibido a través de los años es que como Cerecen solamente puede vender este tipo de seguro de vivienda, quería yo que Cerecen pudiese vender otros tipos de seguros que tuviesen más ganancias para que el estado de la Florida no tuviera que tener el riesgo que tiene en este momento, de acuerdo a los que siempre están en desacuerdo con proteger a los consumidores en este caso, y las compañías de seguros grandes que quieren aumentar las tarifas para todas las personas del sur de la Florida. ¿Quiénes están detrás de esto, los lobistas? Los cabineros que siempre han estado detrás de esto, las compañías grandes, de las compañías grandes y las compañías reaseguradoras. Yo hablé de esto, Oscar, en el mismo programa suyo hace varios años atrás, donde las compañías de seguro han comprado acciones en reaseguradoras, y esas reaseguradoras tienen unas ganancias mucho más grandes que las compañías de seguros tenían cuando tenían unas ganancias muy grandes. Las reaseguradoras ganan mucho más en este caso. Le agradezco muchísimo estos minutos al senador Rudy García. Lo invito para que ven en persona al estudio para seguir desarrollando este tema tan importante. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Tony Martelli, decías que no cuando el senador Rudy García señalaba que el seguro es igual para todo el estado. Bueno, el seguro es igual, pero el riesgo es obviamente completamente diferente. ¿Por eso es más caro en Tampa? Pero en Tampa no tenemos el riesgo de huracán. El problema que tenemos en Tampa es que tenemos lo que se llama cincos, o sea, los huecos que se hacen por la propia naturaleza. Hay hundimientos de la tierra. Hay hundimientos constantes y el fraude es increíble con ese tipo de seguro. ¿Más huracanes que han pasado por Tampa también? No han pasado huracanes por Tampa. Cerca de Tampa. Pero obviamente Tampa no ha recibido ningún tipo de huracán hace más de 100 años. Pero lo que está pasando ahora, y no podemos agarrar ese miedo de lo que puede pasar, esto se llama, y el senador posiblemente lo sepa igual, estas son las olimpiadas legisladoras en Talajas en estos momentos. Hay 53 legislaciones ya sometidas este año que tiene relación solamente en seguros. El año pasado las legislaciones no hicieron nada porque estaban preocupados con los distritos, estaban preocupados con la reelección. Pero ya hay 53, 59 legislaciones, tienen que pasar para cambios completos de seguro. Desde workers' compensation, desde lo que es el seguro de propiedad, de lo que es el seguro de PIP que se cambió la ley el año pasado. O sea que todos los legisladores tienen una idea de lo que... ¿Todo para encarecer los seguros? No necesariamente, no necesariamente. Al contrario, hay legislaciones que lo que quieren es mantenerlos en ningún tipo de momento. Pero en este caso, el seguro de la propiedad, por ejemplo. Citizens, como se sabía, fue para abaratar y para hacerlo asequible. Quitan la palabra asequible. ¿Por qué? ¿Quieren convertir a Citizen en una compañía que sea competencia de las compañías privadas? Citizen fue creada como la última alternativa para el seguro. ¿Cuando se fueron las compañías privadas? Exactamente. ¿Del estado? Que se siguen yendo. Citizen se ha convertido en la compañía más competente en el estado de la rueda. Las tarifas que tienen las compañías de seguro hoy día, comparado con las de Citizen, son obviamente más caras que lo que es Citizen. Es por eso que tenemos 1.400.000 pólizas en Citizens. Entonces, ¿por qué quieren cambiar eso? Porque nosotros, los ciudadanos de este estado, no queremos asumir el riesgo. Nosotros no queremos estar en el negocio del seguro. Acuérdate que sí, hay 15 millones de exceso en Citizens. Pero un andro, solamente miramos lo que pasó en Nueva York, que fueron billones de dólares en pérdidas que se tuvo. Esos 15 millones de dólares se van en un estornudo. Pero se puede calcular y se pueden hacer proyecciones ante un hecho que no existe. Eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿Me están cobrando más dinero en mi bolsillo por si viene un huracán? ¿Y si no viene, desde el 2005 por aquí no pasa un huracán? Exactamente. Hace 8 años. Pero ya sabemos que históricamente el huracán está detrás de la puerta. Este último año nos pasó bastante cerca y gracias a Dios que no nos dio y fue otra parte que fueron desastrosos los daños. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Lo subimos después que pase el huracán. Si no hay huracán, no hay por qué subir el seguro. Pero ¿quién paga? ¿Una tarjeta de crédito? ¿Quién paga los daños si no tenemos ningún tipo de dinero en los cofres para poderlo pagar? Es por eso que tenemos que tener ese tipo de dinero para afrontar ese tipo de pérdidas. Y el riesgo sigue creciendo y sigue creciendo. O sea, que esos 15 billones puede pagar 1.400.000 pólizas que el averaje del seguro de esas casas es de 200.000 dólares. Entonces, ¿cuál es la solución? No sé. No sabe. Usted que es el experto... Ay, Dios mío. El presidente de Latin American Association de Agencias de Seguro no sabe la respuesta. Tenemos que ir a Tallahassee, quitar todas las leyes que están restringiendo a las compañías de seguro. Es por eso que se han ido las compañías como State Farm, como Allstate, como Prudential. Entonces, se han ido porque las restricciones que tenemos y la forma de ganar dinero es imposible para ellos sostener el tipo de riesgo aquí. Cuando quitemos ese tipo de restricciones, vas a ver que sí, tal vez va a aumentar el costo del seguro, pero en la competencia se va a abaratar. Dejen que las compañías de seguro ganen su dinero, que también está restringido el porcentaje que ellos pueden ganar. Pero hoy día es una restricción tan grande que no hay compañía de seguro que quiera venir al Estado de la Florida y vender seguro de propiedad. Es mucho para ellos, el riesgo es demasiado grande. ¿Y qué pasa si se modifica la ley bancaria para el que tenga su hipoteca y no tenga que tener un seguro? Y la gente tenga la libertad de decir, no tengo seguro. Y si viene el huracán, pues ese es el riesgo mío. Ya eso existe. Si yo no tengo ningún... No, 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 el banco no te... El banco en sí. El banco no te presta una casa si tú no tienes seguro. Correctamente. Pero ¿por qué no se modifica eso y la gente que no quiere tener seguro no lo tiene y sigue pagando su hipoteca? Porque se pone la cosa fea y de repente se daña la casa por un huracán o por un fuego. Si se han ido corriendo de las casas y no han pagado los precios porque está demasiado alto el interés, yo no puedo pagar. ¿Qué pasa si de repente está la casa dañada y no hay más dinero para arreglarla y hasta luego? Y que se queda el banco con una casa dañada. Y es por eso que tienes que tener algún tipo de seguro para proteger el interés de ellos. Si no, no te presten el dinero. ¿Qué va a pasar ahora con estos intentos de modificaciones? Tienen que ver mucho los lobistas, los cabilderos, y tienen que ver mucho los intentos políticos de reelección del gobernador y de los legisladores. Es un circo en Tallahassee. Nosotros, nuestra asociación... ¿Un circo? Es un circo. Es un circo. Es el proceso muy interesante, muy confuso y largo que se llama la democracia. Y obviamente tenemos que estar allí para explicarle a los legisladores qué es lo que es el seguro y cómo va a afectar a los constituyentes de este estado. Si hay otro huracán que tiene los daños como Andrew o Mayor, consecuentemente no hay suficiente dinero en el estado de la Florida para pagar esos daños. Citizens no lo tiene y tenemos que ir entonces al señor Obama y pedirle más dinero, porque aquí no lo va a ver. En el caso de Citizens se convirtió en un monstruo, esa no fue la idea. No fue la idea. Y ahora se ha convertido en una super agencia de seguros. Y la razón es... ¿Qué pasa ahora? La razón es que las pólizas de Citizens, aunque no te cubren casi nada comparado con una póliza estándar en el mercado, esas pólizas son mucho más baratas que las pólizas de las compañías estándar que venden aquí en la Florida. Y entonces lo que le pasa al consumidor, yo no voy a pagar mil dólares más o quinientos dólares más o trescientos dólares más por una póliza con una compañía establecida de estándar, porque ese se me está dando la cobertura. Lo que ellos no saben es que las coberturas se han aguado completamente y que esas pólizas tienen un factor accesible que pueden ir contra ellos. ¿Qué vislumbra usted, por el conocimiento que tiene en este tema, que va a pasar en el 2014? ¿Vamos a tener unas Citizens con seguros más caros? Y entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Que volvamos a las compañías privadas? El punto que... y lo que va a pasar, no sé, porque obviamente... No, no, me refiero a lo que están intentando con esto, la pregunta quizá no la hice bien. Lo que están intentando con esto es de que no siga creciendo Citizen como la macroempresa de seguros, que se reduzca, que vuelva a su idea original y que la gente compre seguros privados. ¿Cómo se logra eso? Citizen lo ha estado haciendo y está haciendo ofertas a compañías estándar para que se lleven esas pólizas de Citizen. El problema es que eso ya se ha hecho tantas veces y lo que queda en Citizen en estos momentos son riesgos que nadie quiere aceptar. Son casas ya de años viejos, con techos que no se han arreglado por 20 años. O sea que hay un grupo de factores en ese riesgo que no quieren las compañías tener. Tony Martelli, gracias por venir. Gracias por tranquilizarnos un poco. ¿Podemos dormir más tranquilos esta noche o esperamos el batutazo en la cabeza? Dentro de tres meses yo te digo exactamente lo que es que nos va a pasar. Y al regresar la primera entrega de una serie especial sobre las mujeres, el papel protagónico en el ejército de los Estados Unidos, hoy nos acompaña desde Washington D.C. Irene Sopi, una de las apenas 15 mujeres hispanas con el grado de coronel en la reserva del ejército de los Estados Unidos. Los dejo con un video sorprendente. Vean ustedes hasta dónde ha llegado el impacto del rapero subcoreano PSY y su Gangnam Style. ¡Suscríbete al canal!